Los pies en la tierra, teneros delante y saberme a la vez tan frágil y tan decisiva como esa última gota que finalmente colma y hace del mar barranco, de la piel veneno, de la ceniza imperio y del silencio, una trampa mortal para la voz que repite Haces lo que puedes, haces lo que puedes por ser La boca que muerde la mano, llama y tormenta, mujer sin hacha, sin escudo, sin razón y sin nombre Cansada como nunca, de rodillas como todos, llegando descompuesta y sola Levantándome para gritar Sois demasiados, pero tengo un plan Hacer que parezca fácil reventar en mil pedazos Y que cada uno de ellos lleve consigo una promesa, un ría y un cristal Y que al chocar, suene a lucha y huela miedo Y antes de que el tiempo duela, vuele, sople y me lleve lejos Decir, estoy aquí, frente a vosotros Haciendo lo que pueda Haciendo lo que pueda Haciendo lo que pueda Haciendo lo que pueda